Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Nos han escrito que después de actualizar al MIUI 12.5.4, algunos teléfonos han tenido inconvenientes, han tenido muchos problemas. Por ejemplo, algunos comentan de que sus teléfonos se están reiniciando, otros mencionan de que las baterías se están agotando rápidamente y algo otros mencionan de que tienen sobrecalentamiento en el terminal móvil. Bueno, en realidad son signos muy preocupantes que no deberían suceder. En el caso de RSC, manejamos dos dispositivos, dos Xiaomi Redmi 9, versión de 4 GB, la versión global, y actualizamos a esta versión de MIUI 12.5.4 y no hemos tenido ningún inconveniente con los terminales. A diferencia de algunos usuarios que sí han tenido inconveniente. Entonces lo que queremos es ayudarles a solucionar esos inconvenientes para que puedan volver al funcionamiento normal de su dispositivo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir a los ajustes de su teléfono normal, van a ir a los ajustes y van a ir donde dice acerca del teléfono. Hay dos opciones que les quiero mencionar hoy en este video. La primera opción, si tienes falla con el MIUI 12.5.4, es restaurar tu teléfono a condiciones de fábrica. Entonces, aquí en ajustes vas donde dice ajustes, acerca del teléfono, y aquí hay una opción que dice restauración de fábrica. Entonces, vas a restaurar completamente tu teléfono que vuelva a arrancar desde cero. Porque puede ser algunas aplicaciones que están causando conflicto y eso hace de que tu sistema ande erróneamente. Entonces, si restaura, todo puede volver a la normalidad. Pero si esto no funciona, tienes otra opción también. Vas aquí donde habla de la versión del MIUI, donde recibes tu MIUI o tus actualizaciones, o OTA, como se le conoce en otros terminales. ¿Y qué vas a hacer? Donde dice MIUI 12.5, vas a tocar varias veces. Vas a tocar varias veces, donde dice MIUI, o aquí en el 12, hasta que salga este letrero. Características de actualizaciones adicionales activadas. Vas a ir a los tres puntos, y aquí en los tres puntos, hay una opción que dice reiniciar en modo de recuperación. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si tu teléfono realmente está funcionando muy mal y se está reiniciando, dale reiniciar en modo de recuperación. Para que el sistema se recupere y corrija los errores que hayan presentes. Entonces, esto puede ayudar a que se solucione el problema. Y te recomendamos que nos sigas escribiendo si te sirvió estos métodos. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba, y comparte este video con tus amigos y con tus familiares. Además, donde tú te suscribes hay una pequeña campana, activala para que puedas recibir todo nuestro contenido nuevo, RSC.